Bueno chicos, espero estén teniendo un bonito día. Vamos a hacer un resumen acerca de las cuatro actividades que se han realizado en este mes de mayo. Recordando que tenemos una hora por clases, una hora por semana, así es como se ha venido trabajando robótica en este ciclo escolar. Y para que empecemos a analizar las actividades, vamos a comenzar con la primera actividad que fue la semana del 4 al 8 de mayo. Si ustedes observan acá, es la semana del 4 al 8 de mayo. Y dejamos para poder realizar tres investigaciones, tres análisis de algunas ciertas cosas que tenían ustedes que elaborar. Y una de ellas era investigar y escribir en el cuaderno qué aplicaciones tiene la tarjeta Arduino. Recuerden que esta famosa tarjeta la utilizamos en la ciencia de proyectos. Algunos equipos trabajaron, otros los íbamos a dejar para estos tiempos. Pero bueno, viendo la situación, pues saben ustedes que no se pudo llevar a cabo. Esa era la primera que tenían que realizar, la investigación. Como segundo era escribir en el cuaderno qué entendían por domótica. Dense cuenta que es domótica, no robótica. Domótica ya se dieron cuenta. Si ustedes investigaron, se dieron cuenta que la domótica habla acerca de la ingeniería o la inteligencia que se utiliza para cuestiones de un hogar. Las cosas inteligentes en el hogar. Y en clases, la tercera dice, en clases se analizó las diferencias entre una señal analógica y una señal digital. Escribe en una tabla comparativa las diferencias entre ambas señales. Bueno, eso era lo que nos correspondía para elaborar en la primera semana de mayo. Bueno, algunos vamos a mostrar aquí, primera semana, segunda semana. Vamos a ver un trabajo, por ejemplo, de ejemplo, para que vean que muchos han entregado. Aquí tenemos el de Camila y Camila Díaz, Camila González Díaz. Y vimos que aquí realiza la definición. Nos habla de que la domótica se refiere a las plataformas que incluyen la creación de controles automatizados para los hogares. Es por ello que a la domótica también se le conoce como los sistemas de casas inteligentes, que es lo que mencionábamos. Y aquí su tabla comparativa entre señal analógica y señal digital. Si nosotros vamos analizando tarea por tarea, porque yo me he dado la, digamos, la tarea de ir revisando una por una. Y he visto que muchos han llevado a cabo la tarea de manera correcta. Lo han investigado de manera, de manera bien, digamos, hablándolo así de manera redundante. En la segunda, tercera semana, vimos lo que corresponde a la fecha del 11 al 15 de mayo. Estuvimos analizando los mecanismos. Y si ustedes se han dado cuenta, tanto de esta semana que estamos presentes, la anterior, ha sido solamente de los mecanismos. Recordar que, por ejemplo, un mecanismo, vamos a ver aquí, vamos a poner aquí, por ejemplo, mecanismos. Por ejemplo, aquí vemos un mecanismo, ¿no? Vamos a verlo aquí. Bueno, aquí vemos una leva. Ven cómo, y ven, lo importante de los mecanismos es cómo transforma el movimiento. Eso es lo que quiero que ustedes aprendan. Si ustedes ven acá, este movimiento que hace, vean, que hace esta barra, si se dan cuenta, va de arriba hacia abajo. ¿Sí? Y la leva no va de arriba hacia abajo, sino que está girando. Entonces, vean ustedes cómo un movimiento lineal se transforma en un movimiento circular. Entonces, estamos hablando de una transformación del movimiento. Ahora, vean ustedes, por ejemplo, bueno, aquí hay otro sistema, igual, de la misma manera. Pero, vamos a ver uno más por acá. Bueno, este. Por ejemplo, este, ¿no? Ven ustedes cómo gira esta perilla. Y al momento que gira la perilla, es un movimiento circular. Y ahora el movimiento circular transforma esto en un movimiento lineal. Porque este que parece martillo, va de arriba hacia abajo, vean. ¿Ven? Entonces, un mecanismo transforma a otro. Esa es la importancia de analizar, pues, los mecanismos que estamos viendo. Como segundo era, ¿qué son los mecanismos de transmisión del movimiento? ¿Y qué son los mecanismos de transformación del movimiento? Esto era lo que nos correspondía a nuestra segunda semana de actividades. ¿Sale? O la tercera semana de, en este caso de, perdón, sería la de mayo, ¿no? Entonces, estamos hablando de la segunda de mayo y la tercera en cuestión de actividades. Bueno, en la cuarta semana, que corresponde a la tercera de mayo, que es del 18 al 22, empezamos a ver lo que son los mecanismos de transmisión. Uno de ellos eran las ruedas de fricción. En las ruedas de fricción, vamos a ver aquí, ruedas de fricción. Aquí tenemos un video muy rápido. Y vemos que es una forma de transmisión sencilla. Todavía lo explica el video, ¿no? Vemos como aquí hay dos tipos de poleas, ¿no? Si lo queremos llamar así, hay dos círculos, ¿no? Uno más grande que otro. Y vemos como hay una transmisión de movimiento. ¿Sí? Yo creo que aquí se hace como un análisis. Sí, ahí está. Se hace un análisis en 3D. Bueno, y ahí se explica prácticamente nada más cómo estaba girando. Y la otra, lógicamente, la transmite. Entonces, eso es lo que nos correspondía en esta semana. Y aprovechando que estoy aquí en la carpeta de Camila, vamos a ver. Aquí lo que dejamos, ¿no? ¿Qué son las ruedas de fricción? Aquí ella me lo define. Las ventajas e inconvenientes. No son capaces de transmitir grandes potencias. Y sufren bastante desgaste debido al fuerte contacto. Es lógico, se están rozando, ¿no? Las ventajas, pues, fácil fabricación, escasez de mantenimiento y casi ausencia de ruidos. Eso es muy bueno, que no haya ruido. Partes que lo componen. El eje conductor, la rueda conductora, la rueda conducida, el eje conducido. Y adicionalmente a esto, pedimos nosotros que la pusieran aquí una imagen. No todavía aquí lo puse, una imagen. Bueno, ella viene y me coloca la imagen. Que bien se los dije, lo pueden hacer quizá con su celular. Si no tienen a la mano una impresora con el celular, le pueden tomar foto de otro celular y que se vea la imagen. Aquí ella imprimió prácticamente la rueda de fricción. La imprimió y la pegó en su cuaderno, ¿no? Y aquí la tienen ustedes acá. Son los tipos cilíndricos y cónicos. Y bueno, así es como deberían haber hecho esta actividad. Ahora, la última semana que se está presente, corresponde a la semana del 25 al 29. Y vamos a empezar a analizar lo que son los sistemas de polea y correa. En esto vamos a realizar lo mismo. Las ventajas y los inconvenientes. Las partes que lo componen. Tipos de correas. Los tipos de sistema. Trenes de polea. Y la imagen que tienen que ir colocando. Bueno, eso vendría a ser todas las actividades que hemos visto en este mes de mayo. Esto es de manera de resumen para que quienes no hayan entregado ni una tarea, quienes les falta entregar algunas actividades, se pongan al corriente y podamos anexarlas a su carpeta de evidencias. Porque si yo analizo, bueno, aquí ven ustedes todos los que me han entregado. Algunos nombres no aparecen. Quizá en algunos todavía me falta actualizar y subir sus archivos. Pero ya la mayoría está aquí. ¿Sale? Bueno, nos vemos en la siguiente semana. Y que pasen un bonito fin de semana, chicos. Hasta luego.